Me vaso la vida La paso viajando Donde se me antoje Viajo donde quiera Y tengo con que Tan solo disfruto Ya no hay quien me joda Nadie me reprocha Y tengo con que Me dediqué a pasarla Bueno, pero bueno Si me critican Se las canto, que me importa Me criticaban Mi pobreza Ahora me critican Por tomar whisky En las rocas Me dediqué a pasarla Bueno, pero bueno Si me critican Se las canto, que me importa Me criticaban Mi pobreza Ahora me critican Por tomar whisky En las rocas Y esto es pa' todo el mundo ¡Claro que sí! ¡Maito Guzmán! Hoy voy por el mundo Tomando y rumbeando Porque ya el despecho A un lado lo eché Sigo disfrutando Mientras tenga vida Porque es una sola Y se va tan bien La paso viajando Donde se me antoje Donde se me antoje Viajo donde quiera Y tengo con que Tan solo disfruto Ya no hay quien me joda Nadie me reprocha Y tengo con que Me dediqué a pasarla Bueno, pero bueno Bueno Si me critican Se las canto, que me importa Me criticaban Mi pobreza Ahora me critican Por tomar whisky En las rocas Me dediqué a pasarla Bueno, pero bueno Si me critican Se las canto, que me importa Me criticaban Mi pobreza Ahora me critican Por tomar whisky En las rocas